Fue nuestro deseo del partido de la U y el suyo como presidente de esta comisión dar las garantías tanto al citante como a los citados, si de alguna manera se puede llamar así, y a los mencionados en este debate. Y creo que su señoría lideró, a pesar de muchas críticas de lado y lado, esa posición seria de dar garantías al debate. Por eso yo lamento mucho en nombre del partido de la U, y lo digo con toda sinceridad, pero también con toda vehemencia, cómo terminó este debate. A mí me pareció lamentable el espectáculo, lo digo con todo respeto, que hizo el Centro Democrático, de pararse de este debate, insultándolo a usted, gritándole palabras hasta tan suaveses como sinvergüenza, que escuché de algunos senadores del Centro Democrático, gritando, diciendo infamias, lo cual me parece que ese sí no es un ejemplo ni para las viejas, ni para las nuevas generaciones. Porque si algo tenemos que hacer y tenemos que dar ejemplo, nosotros los congresistas, es de altura de un trato civilizado. Yo he venido hablando de unos mínimos comunes, unos mínimos consensos, que el país tiene que tener para poder mantener su democracia y para poder mantener esta vida en civilidad. Y uno de ellos es eso, respetar al gobierno, respetar a la oposición, tener unos mínimos consensos de respeto por el ser humano y por la persona. No podemos volver este Congreso un espectáculo de egos y de insultos, y que cada que a uno no le gusta un argumento o no le gusta otro, no defiende el argumento, sino que ataca a la persona. Por eso en nombre del partido de la U, como vocero en este debate, porque José David por abstracción de materia no está y pocas veces está, lo que quiero decir es que nosotros rechazamos vehementemente la acusación que contra su señoría se hizo. Porque usted es un hombre de Dios, es un hombre bueno, un hombre decente, un hombre trabajador, y yo sí lamento mucho que el debate haya terminado desviándose con una cortina de humo, atacando a su persona o las personas que aquí se asientan en este Congreso. Yo quiero personalmente rechazar y pedirle al Centro Democrático, como partido, que le pida excusas a su señoría y que le pida excusas al país por terminar este debate con tan bochornoso espectáculo. Porque lo que queremos es, precisamente, y es contra usted, Carlos Felipe, qué vergüenza que usted sea caldense, tan bochornoso espectáculo que cada, que lo que se quiere hacer aquí, señor presidente, termine con agravios y con insultos. Esa es la posición del partido y yo le pido, entonces, al Centro Democrático que contra usted y contra su persona y contra el partido se le pidan excusas y que ojalá este debate termine de la mejor manera y con la mayor altura como así lo que hicimos al principio. Muchas gracias, señor presidente.